Boliviaros, el amo, tu oficio, coronó nuestros votos y anhelos que sea libre, sea libre este sueño, gracias por su servicio y condición. Vamos a inaugurar el inicio de lo que es históricamente este volumen 3, que al principio era solamente un sueño el poder unir a todo el talento creativo de Bolivia. Todas estas personas que ven aquí, absolutamente cada uno de ellos, son Bolivia. Porque cuando viajamos y salimos del país dejamos de llamarnos Carla, Arely, Luciel, Royer, Cualenca, lo llamamos Bolivia. Y respira, ha sido creado en honor a aquellos que se atreven a llamarse Bolivia. Y que damos la vida y que lloramos porque hemos visto las lágrimas de cada uno de nosotros cuando danos un premio, cuando tienden uno. Gracias. Rodrigo Rojas, Llenas, está allá en México, y vienes con humildad increíble. Gracias por ser parte de esto. Royer, por traer toda la música desde Chaco, Boliviano. Damster Ram, por fin la gente va a conocer el talento tan grande que tienes. Un gran DJ que tenemos. Por supuesto, Dani Reglé, muchísimas gracias por estar aquí. Y también, por supuesto, aquí, Llenquita, gracias por sumarte a esto. Gracias por ser uno de nuestros presentadores, los representantes más importantes de la inteligencia y la belleza de la mujer. Ariel Vargas, el último que lo ven ahí, era mi compañero actor en La Reina del Sur, considerado uno de los mejores actores por todo el elenco. Pero lamentablemente la que entrevistaba era a mí. Pero se los presento, un gran actor, una gran promesa. Así es que nos sentimos orgullosos de tenerlo. Nos ha ayudado a crear la música de cierre, que es un himno nacional. Ha producido algo realmente hermoso. Y creo que vamos a hacer historia un año más. Alba, eres la mujer que representa al 50% de las mujeres, que usamos algunas afuera, y aquí adentro de Bolivia, nuestra pollera. Y lo haces de una manera muy original, y atrapeando a tu propio estilo. Gracias por levantar el nombre y ser ese símbolo tan importante. Adelie, nuestra conductora estrella de televisión, de Telemundo, ahora está en Televisa. Tus éxitos son nuestros éxitos. A Mística, que ya se ha coronado allá en La Paz como el grupo más importante del carnaval del occidente. Gracias por estar aquí. Y también Daniel Marchito. María Juana. Viene de un éxito en toda Europa, llenando lugares en Alemania, en España. Gracias. Hola, yo soy Lucia Gizumi, yo soy charaquista boliviana. Y para mí es un gran placer poder estar en este escenario con los programas de artistas, nuevas compañeras que hoy han vivido también a lo largo de esta vida. Y siento que Carlita nos está dejando una semilla a todos nosotros. Es importante aprovecharlo y mostrar que Bolivia exporta lo mejor que tiene, los artistas y la cultura. Así que consumamos más de Bolivia. Gracias. Buenas tardes, soy Vivita Moderna. Y nada, feliz de estar con ellas que disfrutan de la música, están orgullosos de su país. Y bueno, Carlita, voy a agradecerle por abrirmos este espacio, ¿no? A artistas bolivianos que podemos empezar desde cero y crecer y creer en nuestros sueños. Así que nada, los invito a que disfruten de la música. Bueno, me llamo Dani de Blaine, soy boliviano, pero tradito en México, bueno, entre México y Miami hace varios años. Ha sido una alegría enorme recibir la invitación de Carlita para presentar el nuevo sencillo acá, pero más alegría todavía es poder compartir con tremendos artistas a muchos de ellos. Es mi primera vez en nuestros días, soy en Cali, en México. Es un honor poder estar aquí, haberme encontrado porque es una casualidad tremenda, la de Carlita. Yo estaba saliendo en el auto, ella me vio, nos hablamos de auto a auto y terminamos el día de hoy aquí. Mi nombre es, mi nombre es Alfredo, productor, DJ, amante de la música y de la arte general. Y bueno, agradecer nuevamente a Carlita por este espacio de hablar en el arte y el talento boliviano. ¿Por qué? Porque también me ha dado la oportunidad de debutar como sonista y cantor. Pero, un gran saludo para todos, es un placer para mí poder estar con todos ustedes. Soy un cantautor de la hija. Así que estoy muy feliz, me encuentro muy contento, muy emocionado, siempre con la gratitud a recién con Carlita. Hola Santa Cruz, quiero agradecer a Carlita Ortiz por la invitación, a todos los colegas artistas por estar acá también. e invitar a todos ustedes que traen a su casita, a cada uno de los artistas y talentos bolivianos y no bolivianos que aman nuestros rojos morillo-verde, decirles que estamos acá para que compartamos un día increíble. Mañana. Un abrazo a Montaña Salwa, aplauso de la primera chulita trampera guateriana. Un orgullo para nosotros amar esta tierra boliviana y a que todos sean bolivianos. ¡Que viva Bolivia! ¡Que viva! El humor femenino está presente. Y más presente que nunca, porque tienen que saber todos los que están en su casita viendo esta hermosa nota, que la líder de este festival es un mujerón, y se llama Carl Ortiz. Así como muchas mujerones, nos vamos a presentar mañana en este escenario, vamos a ver de todo, nos vamos a reír y sobre todo vamos a admirar el talento boliviano. Así que no se lo pierdan, por 100 boli y una chela estúpidamente fría, van a pasar la cañón. ¡Los esperamos! Hola señores, soy Marco Aizá, vocalista, líder de Margarpana. Encantadísimo de poder estar acá para compartir mi música, pero más encantado de poder compartir la música con toda esta generación de talentos. y más allá de poder pensar en lo que es la fama y lo que es todas las cosas, el gobierno no simplemente le entrega el corazón a este país, le entrega el arma a nuestra Bolivia, y eso hace que se convierta en un arma realmente brutal de poder... Yo creo que es el rojo, marido y verde, sobre todo con ese ese. Muy feliz de poder estar, Carla, realmente esto que haces es increíble y es fundamental, fundamental para todo lo que es el crecimiento que debe de tener nuestro país a nivel de arte. Mira, nosotros hablamos con esta curada desde hace 15 años y de repente pues apareció recién esta movida tan hermosa que existe hace 3 y es un impulso realmente hermoso para las nuevas generaciones y nosotros, cómo no, hacernos parte de este hermoso proyecto y vamos a ir mostrando lo que es esto que nos apasiona a los mariajones, rojo, amarillo y verde en todo su esplendor y cómo no, una representante, no somos representantes, sino yo, un símbolo, pero empecemos, hay que decirlo claro, un símbolo de lo que es la fuerza y el talento boliviano y obviamente que se está distribuyendo pues en toda esta nueva generación de artistas. Un gusto, un fuerte aplauso para la prensa, eso es tan importante en todo lo que son estos proyectos y simplemente agradecidos por estar siempre con nosotros y agradecidos por ahora estar con el Respira Voluntes. No se la pierna.